Análisis de Aceros Arequipa. Hola Inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a analizar la empresa Aceros Arequipa. Vamos a ver el sector, los números y por supuesto también vamos a ver los gráficos y si tenemos alguna proyección de crecimiento y podemos aprovechar algún movimiento de esta acción. Antes de empezar con el video, no olvides suscribirte al canal, activa la campana, porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te ayude a invertir en la Bolsa de Valores. Vamos de frente con el análisis, página de la Bolsa de Valores de Lima. Recuerda que aquí vas a encontrar la descripción de la empresa y por supuesto enlaces a su página web donde vas a poder ver productos, vas a poder ver en qué categorías está, en qué segmentos. Mira, está bien detallado y también vas a tener una sección del inversionista donde vas a poder sacar bastante, bastante información. Recuerda, yo simplemente te estoy mostrando mi análisis, tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no. ¿Cómo decides eso? Con información de la empresa en la que vas a invertir, ¿ok? Así que particularmente es un sector que me gusta, son acciones también que tengo en mi portafolio. Vamos a ver el precio de la acción, 1.46, el precio de la acción de Aceros Arequipa, va a entregar dividendos este 16, 16 de noviembre. Esta empresa, aquí puedes ver toda la lista, mejor dicho, todas las fechas en donde ha pagado dividendos a sus accionistas Aceros Arequipa. Si quieres saber qué son los dividendos, pues hay bastante, bastante información en mi canal. Mira, por ejemplo, he puesto unos dividendos que se van a pagar ahora en noviembre, también, pues, dividendos 6%. Bueno, hay bastante videos sobre dividendos, te los voy a dejar aquí arriba para que los vayas a ver. Primero termina de ver este video y después ve a ver esos videos de dividendos. Vamos con los números de la empresa, ya tenemos toda la información del 2018, 19, 20 y 21. Y también, pues, ya tenemos actualizada la información en el curso Taller de Bolsa de Valores. Más de 300 videos, entrenamientos, tutoriales, talleres, proyecciones de mercado. Tienes todas estas herramientas para descargar. Mira, Aceros Arequipa, tercer, mira, este es el tercer trimestre de Aceros Arequipa. Y tenemos una rentabilidad de 1.5, ¿ok? Del tercer trimestre de Aceros Arequipa. Como ves, información ya actualizada en el curso Taller de Bolsa de Valores. Y aparte de esta plataforma educativa con más de 300 videos para que aprendas a invertir en forma profesional. También cuentas con clases en vivo donde vas a ver el paso a paso de cómo comprar, cómo vender las acciones. Y, por supuesto, cómo hacer los análisis en forma profesional. También se te va a dar un portafolio con acciones ya listas, filtradas y escogidas que tienen muy buenas proyecciones de crecimiento. Y también asesoría personalizada para que puedas resolver cualquier duda o consulta que tú tengas de la Bolsa de Valores y del curso Taller. Para llevar el curso Taller, aquí abajo en la descripción está mi número de WhatsApp. Te comunicas directamente conmigo y llevas este curso Taller. Y como puedes ver, muy buenos números que hemos tenido de Aceros Arequipa. ¿Ok? Así que hay que darle seguimiento, ¿ok? Hay que darle seguimiento. Yo diría números razonables, ¿ok? Números razonables para la coyuntura también que estamos viviendo. Vamos a los gráficos y Aceros Arequipa se encuentra en una zona de acumulación. Como puedes ver, ha hecho máximos en 1.50 y mínimos en 1.28. Se encuentra en esta zona y el precio por debajo de 1.28, la probabilidad sería bajista a los precios de 1.17. Tengo una directriz o un canal alcista, como puedes darte cuenta, justo está en esa zona, en ese punto. Es probable que haga un retroceso, si es que lo hace, para nuevamente hacer el impulso hacia el alza. Tiene muy buena proyección de llegar al 1.70 si rompe estos 1.50 que ya lo había roto anteriormente. Mira, y el precio llegó a 1.60 y nuevamente regresa a la zona de acumulación. Así que si logra romper este máximo, muy buena proyección, 1.60, 1.70 para Aceros Arequipa. Recuerda, simplemente es mi opinión, hay que darle seguimiento a la acción. Ha terminado con un movimiento hacia el alza y tiene muy buena probabilidad de seguir con ese movimiento alcista, de romper este máximo que tenemos en 1.50. ¿Qué opinas de Aceros Arequipa? ¿Crees que tenga esa proyección de crecimiento? ¿Crees que se quede estancado en ese punto? ¿O crees que empiece a caer? Me interesa saber tus comentarios. Si te gustó el video, ya sabes, dale un me gusta. No te olvides, suscríbete al canal. Comparte la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chao. 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 ¡Gracias!